Mi nombre es Carla Martínez y estoy estudiando en la Universidad de San Diego, en USD. Yo comencé a jugar básquet a los cinco años en Zacatecas, Zacatecas. Desde muy chiquita mi papá y mi abuela jugaban básquet en mi familia. Yo los acompañaba a jugar y mis papás se dieron cuenta de que a mí me gustaba más este ambiente deportivo. Y me metieron en una academia, Iztesac, y después en una academia coyotas. Y a los 15 años más o menos pude haber recibido mi primera carta a selección nacional. En esa selección comenzamos todo un proceso y fuimos a Costa Rica, quedamos en primer lugar. Tuve la oportunidad de asistir a campamentos de la NBA Academy. Las coaches de Estados Unidos empezaron a enviarme cartas para poder venir a estudiar a Estados Unidos y poder jugar en SAA. Una de ellas era la Coach Fisher, mi head coach actual aquí en la Universidad de San Diego. Estoy estudiando arquitectura con una beca deportiva en básquetbol. Muchísimas gracias a la Universidad de San Diego por darme esta oportunidad. Soy Carla Martínez, estoy muy orgullosa de ser latina y pertenecer a USG.